Abre hacia la derecha, Reyes de nuevo, no encuentra a nadie, tiene que ir más atrás con Igor, qué zona está pisando Igor, Valdés, Jonathan, Dilrosun, gira y va, le va a pegar de zurda, Dilrosun parece que se iba a animar, balón para Valdés, abre hacia la derecha, Reyes, dos adentro del área, se reviso a segundo, Pablo, atención, llega Reyes, afuera, hubo un desvío defensivo, habrá correr en punta de la izquierda, era de gol, pero el desvío mandó la pelota por arriba. Sí, la trabajó bien América por el sector derecho y el centro fue a la zona de remate, ahora Reyes. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma, recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.